el reportaje. Federico Berrueto es analista político, es columnista del diario Milenio. Haremos un enlace telefónico para platicar con él. Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Federico, ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Emanuel, me da mucho gusto saludarte y por tu conducto al auditorio. Gracias Federico, importante el tema, lo que estamos viviendo en estos tiempos, la cuatro T, el Senado, las decisiones que han tomado, cómo se han dado las cosas, yo quisiera que platicáramos al respecto, has escrito, has hecho un análisis en torno al Senado y la Corte, que es la próxima decisión de las más importantes que tomará el Senado de la República. Hay un antes y un después, me parece, Federico, de la decisión de nombrar a la señora Rosario Piedra como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Efectivamente, hay un desgaste del Senado, que debo decir que previa a la decisión de la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues se había destacado como una cámara, pues digamos, moderadora de contención, se había ganado Ricardo Monreal una suerte del lugar de un colaborador leal del presidente, pero con criterio propio, y que le permitía desde el Senado poner orden algunas de las cosas que se veían con mayor preocupación, entre otros, esta idea de hacer de la, pues digamos, de la ratificación de mandato concurrente a la elección federal. Bueno, el Senado se estaba viendo muy bien hasta que llegó la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahí, a más allá del debate que es este serio sobre los méritos de la señora Rosario Piedra, méritos que sin duda alguna lo tiene su madre por la lucha incansable que ha realizado, pero bueno, el presidente dio su apoyo y la fracción de Morena lo siguió en el Senado, pero con un problema de que hay debate sobre si cumple con los requisitos, dado que la señora Rosario Piedra era miembro del Consejo Nacional, que es el órgano supremo de Morena, y entra en polémica si cumple con los requisitos constitucionales de no pertenencia a un órgano de dirección del partido, y por otra parte, bueno, la votación que ya hemos visto también fue muy 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 polémica, pero bueno, hay un antes y un después de esto precisamente por la polémica, por la división que se dio en el Senado antes estaba relativamente cohesionado, y ahora, bueno, tenemos en fuerza la designación de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y digo ministra, porque el presidente resolvió presentar una terna integrada por mujeres, de los cuales, bueno, dos son funcionarios del presidente, digo, del gobierno federal, subordinadas del presidente, y una tercera que es una destacada académica, consultora, que ha trabajado en distintos proyectos de reforma penal, y bueno, el tema está ahora, en que el Senado con mayoría calificada, lo debo subrayar, pues deberá atender esta terna, y escoger desde mi punto de vista, pues aquella que reúne las mejores condiciones para el momento del país, y al momento del Senado, y decía yo, en mi punto de vista, la adecuada para ello es la doctora Magaloni, sin desmerecer que las otras dos opciones, pues son destacadas funcionarias, la señora Margarita Ríos Fajar, pues es ni más ni menos que la titular del SAT, incluso se dice que si ella dejara el SAT, Rosalinda López, hermana del actual gobernador de Tabasco, y esposa del gobernador de Chiapas, quien se desempeña en una importante responsabilidad en materia de auditoría fiscal, allá en la Ciudad de México, podría ser la que la sustituyera, y bueno, en el caso de Diana Bernal, lo que más se ha dicho, perdón, Diana Álvarez, lo que más se ha dicho es que, pues es una subsecretaria, que fue la que pudo llegar ahí a la responsabilidad a última hora, pero bueno, pues este tiene una investidura importante. Federico, es importante hablar de las formas, las formas dicen mucho, importan, forma es fondo, y las formas que hemos visto en el Senado, a raíz de la designación de doña Rosario Piedra, pues hacen distorsión, generan suspicacias, dudas, deja un mal sabor de bocas. Eh, Morena, está pagando un costo, un desgaste por esta decisión. Pues sí, es el desgaste, por un lado, del ejercicio de gobierno, pero también el desgaste por el abuso, porque a mí me da la impresión que hubo mucho desaseo en la manera como se procesó la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo, incluso, eh, después de lo ocurrido, una actitud de soberbia que si hubiera habido, eh, humildad, sencillez, eh, pues digamos, aunque no resolvía el problema, así da lugar a entender, todos los legisladores lo entienden, porque son políticos profesionales, de que hay decisiones polémicas sobre las cuales tiene que pasar la principal fuerza o la fuerza que está a cargo del gobierno, pero bueno, la manera como se procesó y lo que ocurrió después no contribuyó mucho y ahora las condiciones en el Senado son de un profundo desencuentro. Yo no veo la manera como Ricardo Monreal pudiera conseguir los votos del del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, después de lo que sucedió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de manera tal que aunque muchos ven a Margarita Ríos Fajar como la favorita del gobierno, el problema está en cómo esta simpatía en caso de que existiera, cómo procesarla con la oposición, porque se van a necesitar votos de la oposición, son las dos terceras partes de los senadores presentes, y Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes para llegar a esto. El presidente López Obrador dice que es respetuoso de los poderes, que no tiene injerencia en el tema de los legisladores, que respeta al Senado, a la Cámara de Diputados. ¿Tú crees esto? ¿Está ajeno el presidente de la República? ¿No mete las manos en el legislativo? Sí y no. ¿Qué quiere decir? Que hay temas sin duda alguna como cualquier otro jefe de gobierno que requiere hacer valer su proyecto, y hay temas en los cuales se mete la mano, lo vimos claramente en el tema del presupuesto, donde él incluso se impone sobre la fracción de Morena, que Morena, por sus vínculos al sector agropecuario, pues tenía una posición distinta a la de la Secretaría de Hacienda en el diseño del presupuesto, y el presidente puso la pierna fuerte y obligó a que los diputados de Morena, junto con sus aliados, aprobaran el presupuesto tal como él lo había enviado. Entonces, ahí hubo una, pues de alguna forma que no lo, a mí no me preocuparía ese tipo de intervención. No así fue el caso de la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A mí me da la impresión que el presidente más por razones personales o emocionales, se fue con la propuesta de una persona amiga del presidente, aliada en lo personal del presidente, y forzó demasiado las cosas, y sí, y también ahí hubo un caso de intervención en el Congreso. Por lo demás, creo que hay muchos otros temas donde el presidente permite la deliberación y eventualmente una postura propia del Congreso. Por ejemplo, cuando el Senado le dice al presidente que no va a poder aprobar la propuesta, la idea que tenía el presidente de que él estuviera en las boletas conjuntamente con la elección concurrente, y el Senado le dice que no se puede, el presidente se conforma, o digamos, se alinea la postura del poder legislativo. Entonces, ha habido ambivalencia, es explicable que esta ocurra, lo que no fue explicable fue lo que ocurrió en el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Siete de la mañana con cuarenta minutos, estamos platicando con Federico Berrueto, que es analista político, es interesante lo que pasa en el Senado, la bancada de Morena entonces vela por los intereses del presidente, y algunos podrían decir, bueno, pues es lógico, pero ante las acciones de ir para adelante, a pesar de todo, deja una sensación de que están repitiendo los tiempos del PRI, ¿No te parece, Federico? Sin duda alguna, sin duda alguna, el sometimiento de la fracción, sobre todo, cuando este sometimiento es más que todo de grupo, no tiene la legitimidad del consenso social o del consenso legislativo, cuando esto no ocurre así, y lo que se impone es la voluntad presidencial, pues esto nos da idea de que estamos regresando a los peores momentos donde el poder legislativo, pues simplemente se sometía, se allanaba, a lo que decidía el presidente, y esto, pues no es algo que agrade, porque, mira, en el tema de la corte hay un asunto muy, muy importante, se ha modificado la ley, que se le dan facultades, tanto a la unidad de inteligencia financiera, como a otras áreas del gobierno, para poder proceder a la extensión del dominio sin intervención de juez, este es un tema de una inconstitucionalidad y de una polémica muy, muy preocupante, desde luego que hay que atacar al crimen organizado, pero hasta donde hay garantía que sin que haya presunción de que se trata de crimen organizado, sino de cualquier ciudadano que pueda ser afectado en su patrimonio sin haber sido escuchado y vencido en juicio, este es un tema sumamente polémico, la señora Ríos Fajar, que viene precisamente de esa línea, de la línea de la Secretaría de Hacienda del SAT, en el caso de Ana Laura Magaloni, pues es una experta en derecho penal, y seguramente tendría una postura respecto a la constitucionalidad de las decisiones y de las leyes que emita el legislativo y las decisiones, desde luego, también del gobierno. Entonces, por eso es muy importante, porque el pleno tiene que estar integrado por ministros que puedan hacer valer la constitucionalidad de las decisiones de gobierno, y no, igual como está sucediendo en el poder legislativo, someterse a la voluntad presidencial. ¿Tú crees, Federico, que en esta elección que tienen enfrente, la de designar a una ministra de la corte, se la van a volver a jugar, van a, no les importará el desgaste que les pudiera provocar al no tener consenso imponer a una candidata de línea? Pues mira, lo pueden hacer, pero no de la misma forma, porque el problema es que no tuvo los votos de mayoría calificada, que es un tema polémico, eso no se puede volver a repetir, lo que sí pueden es cooptar legisladores de la oposición, pero bueno, pues eso todavía está por verse, ¿no? El partido Morena pierde terreno entre las preferencias de los mexicanos, así lo revela la más reciente encuesta realizada por el Universal. Si al día de hoy fueran las elecciones para elegir presidente de México, de México, treinta y seis punto tres por ciento de los entrevistados votaría por Morena, lo que refleja una caída en las preferencias del partido gobernante. Si consideramos que el día de la elección en julio dos mil dieciocho, por sí solo obtuvo cuarenta y tres punto treinta y cinco por ciento de la votación emitida. Esto está interesante, refieren que es durante el primer año de administración de la cuarta transformación, donde las tendencias electorales a su favor han caído de manera continua. Sin embargo, lo que destaca esta encuesta y otras es que la oposición no avanza. ¿Será que a eso se podría atribuir las posiciones que estamos viendo de Morena? Que sí, independientemente de que han caído, bueno, siguen siendo quienes van arriba de todas las encuestas y la oposición, pues, prácticamente no existe, Federico. Bueno, la oposición está sumamente desgastada, pero te voy a decir una cosa, el desafío que hay, que es la elección del veintiuno, son elecciones con un componente local muy claro, donde no van a ser las siglas de los partidos las que definan la intención de voto, sino van a ser fundamentalmente los candidatos a gobernador y a presidente municipal. De esta manera, lo predecible del veintiuno es que tengamos mayor pluralidad y no se repita esta situación donde Morena pudo obtener una mayoría, justo con sus aliados, una mayoría calificada. Mi pronóstico es que vamos a tener en la Cámara de Diputados nuevamente un regreso a la pluralidad, donde va a haber muchas fuerzas políticas con diputados y la ausencia de una mayoría. Vamos a regresar a esa situación que ha caracterizado al país desde mil novecientos noventa y siete. Federico, te agradezco estos minutos, también un fuerte abrazo. Igualmente, y saludo nuevamente por tomarle conducto a nuestro auditorio. Gracias, buenos días. Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos, es Federico Berrueto, es columnista, es analista político, compartiéndonos su opinión sobre lo que está ocurriendo en el Senado de la República, las decisiones que se han tomado y las decisiones que vienen. Siete cuarenta y seis. ¿Sabes qué pasa?